Esperar que el otro sea como tú esperas. Esperar que el otro sea como tú. Esperar que el otro sea como. Esperar que el otro sea. Esperar que el otro. Esperar que. Esperar. El problema es básicamente ese. Ser lo que nace del corazón. Ser sin esperar a ser. Hacer sin esperar. La vida no se detiene. Y tampoco este poema. Vivir en coherencia con el sentir. Amar sin manipular. Sin enjaular. Abrir el pecho sin condiciones. Sin expectativas. Sin medidas. Sin esperar nada. Ni a nada. Porque todo lo es. Porque todo lo eres ya. La solución es básicamente esa. Inclusión.